¿Qué es el sistema SRI con parcelas convencionales? Han habido avances en varios países donde hemos trabajado con socios y los productores en sus parcelas para comparar el sistema SRI con parcelas convencionales en República Dominicana, en Venezuela. Hemos tenido parcelas en Bolivia, capacitaciones en Perú, Nicaragua, Costa Rica, en Colombia. Entonces, en Surinam también estamos trabajando con las comunidades indígenas de los Maroons para promover un sistema de producción de arroz más sustentable y ayudar a los pequeños productores ahí a desarrollar mercados nichos para el arroz sustentable que producen. La idea es ahora recuperar el sector arrocero de Trinidad porque se ha venido a menos en los últimos 15 años ha reducido mucho y entonces el objetivo es recuperar la productividad que ha tenido el sector arrocero en Trinidad por muchos años. Entonces, lo que esperamos hacer a través del SRI es implementar una alternativa tecnológica para atraer nuevamente y motivar a los productores de arroz de Trinidad para que retornen al campo e incrementen su productividad y rentabilidad. Realmente hemos obtenido un muy buen resultado, sobre todo en el tema de ahorro de agua y de ahorro de fertilizantes y de ahorro de agroquímicos. Así que definitivamente es una alternativa. Creemos que es una alternativa para agricultores pequeños. Estamos hablando de agricultores de áreas pequeñas. Son agricultores que creemos que esta metodología puede ayudarles a volver su parcela sostenible y además rentable.